Gracias. Gracias. Bueno, muchachos, vamos a darle la bienvenida a estos niños del Colegio de las Américas que vienen a tocarles unas melodías para alegrarles el día, buenas tardes, hermanos. Les vamos a darle un aplauso a todos los niños. Gracias. Y vemos esta serie de melodías que han trabajado los muchachos en la flauta dulce. Una melodía sencilla, esperamos que les guste y les salga un poquito de baño. Esta escuridad requiere luz, ¿verdad? Está muy oscuro. Esta escuridad requiere luz, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!